Sebastián Andújar, gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, Claudia. Muy buenos días para todos. La verdad es que fue un trabajo intenso, ¿no? Sí. El que tuvieron, pero en líneas generales, la mayoría de los artículos fueron al Senado como ingresaron, ¿no? Sí, la mayoría sí. Todos los presupuestos siempre después que entran a diputados son perfectibles. Muchas cosas se modifican, otras se quitan, otras se agregan. En este caso, obviamente, de 689 artículos originales del Poder Ejecutivo, se transformaron en 720 para la Cámara. Y bueno, el otro día después de la Cámara para el Senado, anda también en 725 por ahí. Eso hace o es una demostración del trabajo que se realiza. Ahí va. Bueno, expliquémosle al televidente la ruta del presupuesto. Ingresa por la comisión, va a diputados, ahora ingresa en la comisión del Senado. Exacto. Después va a la Cámara y los artículos que se modifiquen vuelven a votar. Los que quedan, como les mostraron a ustedes, ya quedan para conformar la ley. Sí, a ver, ingresa a la Asamblea General, la Asamblea General se le entrega a diputados, diputados lo trabajan en comisión, plenario, Senado, que es segunda Cámara, si el Senado mete la cuchara en algo, vuelve a diputados y ahí se tiene que votar. Si no, tendría que pasar a la Asamblea General y ahí sería otra la discusión. Ahí va. Hay unas cuestiones que seguramente les van a meter alguna cuchara y seguramente vuelva hacia atrás. Por ejemplo, lo que quedó por el camino, ¿no? El tema, esto ya está. El tema de los asentamientos, el programa de mejoramiento de barrios, que ahora va a quedar en la órbita del Ministerio de Vienta como estaba, ¿no? O sea que se quitó la pretensión de que ese programa pasara a la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Sí, ese artículo no prosperó, no pasó al Senado, eso no implica que el Senado vuelva a tomar la iniciativa y lo vuelva a introducir dentro del presupuesto. ¿La idea? ¿La idea esa? Yo creo que sí, porque tiene un fin muy importante. El país, recibimos un país con 700 asentamientos aproximadamente. 200.000 uruguayos viviendo en 60.000 viviendas que se encuentran en esos 700 asentamientos y el 60% en la mayor precariedad que existe en nuestro país. Yo siempre digo, a veces los ejemplos son duros, pero hay que pensarlo. Hay chicos que tienen 10, 15 años, no conocen una ducha, no conocen un sanitario y este país es muy chico para permitirse que esas cosas pasen. Entonces me parece que es un tema que tiene que tener un análisis profundo. Ha fracasado hasta el momento en el Ministerio de Vivienda. Eso no significa que las nuevas autoridades que son de nuestro gobierno lo vuelvan a hacer fracasar, simplemente el Presidente de la República lo quiere tener al lado. Y nos parece lógico porque nos parece aceptable que sea una prioridad. Es un compromiso de campaña. Más allá de eso, es una necesidad prioritaria para el país. Bueno, se hace un punto de debate, entonces esto de vuelta en senadores. Otra cuestión que queda por el camino es el de los salarios de las empresas públicas, ¿no? El proyecto establecía un aumento de 60.000 para los presidentes de las empresas públicas, pero no pasó ni siquiera la Comisión de Hacienda. No pasó la comisión. Nosotros anunciamos en su debido momento que era inoportuno, que no era el momento, no era la mejor señal que le estábamos dando a la gente. Realmente, eso no implica que no compartiéramos el objeto del artículo, que es ser más competentes. Nuestro país, las empresas públicas, son las empresas más importantes del país y necesitan tener a los más competentes. Para tener a los más competentes, realmente hay que retribuirlos. También eso no implica que quienes hoy dirijan las empresas públicas no sean los más competentes, lo son. Y le están brindando su vida y su servicio a la función pública. Pero no nos parece lógico. Hay una escala jerárquica en las empresas públicas que se tiene que corregir. No puede ser que dentro de la jerarquía exista tanta diferencia de remuneración entre quienes asisten a un presidente y el presidente mismo. Una vez aprobado el presupuesto y avanzados los años de este gobierno, si se acomoda un poco la cosa en situación económica a raíz del COVID, ¿hay intención de generar un mecanismo para aprobar esto? Yo creo que sí, porque ojalá el país crezca desde el punto de vista económico, se vayan corrigiendo algunas cosas. Y creo que esto es un proceso que tiene que tener a su vez un progreso. No significa que de una se pueda corregir la situación. Porque el mercado público no compite hoy con el mercado privado. El mercado privado está por encima del mercado público. Pero tiene que ser un progreso. En algún momento hay que empezar con algo. Y ahí de a poco ir sucesivamente corrigiendo ese nivel de esa escala salarial a esos niveles que el país necesita tener. Bueno, vamos a lo que se agregó. Lo que agregó diputados en materia de readecuación salarial, los legisladores de la coalición acordaron finalmente un aumento del 26% de los salarios de los funcionarios judiciales. ¿Esto no estaba previsto? No estaba previsto originalmente. Nosotros veníamos trabajando hace mucho tiempo. Hay diputados que integran la comisión que tienen mucho conocimiento sobre los temas jurídicos y tenían mucho conocimiento sobre este proceso que viene sufriendo el Poder Judicial desde el 2010. Nos pareció un buen momento porque creo que en el contexto general de que estamos saneando las cuentas, que estamos optimizando el gasto, el país no puede seguir con ese problema. Porque ese problema genera mayor endeudamiento, mayor problema. Había que tomar en cuenta en este momento y hacerlo. Son 350 millones en 5 años, ¿no? Exacto. ¿Y de dónde sale? Las partidas estaban previstas dentro del presupuesto. Se hizo una redistribución, una readecuación y se llegó a un acuerdo. Porque sin acuerdo no se podía hacer nada. Y se hizo un acuerdo, se hizo en principio con los funcionarios. Yo creo que en el correr de este quinquenio se va a hacer el acuerdo con los magistrados y con los jueces, ¿no? Porque están todos comprendidos. ¿Y esto puede ser pasible de modificaciones en el Senado? Puede ser, sí. Creo que no. Igual no creo que sea modificado porque ha sido un gran logro de los diputados y creo que ha sido un gran logro de la coalición sacarnos de arriba un tema que estaba generando un caos dentro del Poder Judicial y dentro de nuestro país en cuanto a los problemas que nos traía. Diputado, cuando ustedes dicen readecuación o redistribución en estas negociaciones, por ejemplo ese presupuesto, ¿qué queda sin menor partida de dinero? ¿Cómo es que lo redistribuyen? Para explicarle a la población cómo se hace esa negociación. Este presupuesto es como una frazada corta, ¿no? Si bien es un presupuesto que parte del 2019, son los mismos números, no tuvo un incremento, tampoco tuvo impuestos como para poder ser un poco más jugado en cuanto al gasto que se tiene que tener en los años que vienen y cuando a alguien le destapas los pies para tapar la cara a otro, se siente. Hay que ser muy cauteloso con eso, muy criterioso y darle importancia a la política que quiere implementar el país. Eso es lo que tiene prioridad. Específicamente en esto de los funcionarios judiciales. No, específicamente en eso es una partida que estaba dentro del Poder Judicial, dentro del presupuesto del Poder Judicial. Que se redistribuye. Que se redistribuye. Es algo que es una partida que estaba específicamente para eso, lo que no se había logrado hasta ahora es que nadie se había jugado por esto y había logrado un acuerdo con los funcionarios. Nosotros sí lo hicimos. Porque el fiscal de corte dijo incluso acá en el programa que había varias fiscalías que se debían cerrar y que de alguna manera el proceso tenía que rescindir y ustedes eligen destinar el dinero a los funcionarios. Eso a mí no me conta porque lo que estamos pidiendo nosotros es que con el mismo dinero se hagan más cosas. Hay que parar con el gasto excesivo y no nos conta que se vayan a cerrar fiscalía. No es lo que dijo el fiscal de corte en la comisión de presupuesto. Al contrario, en este proceso también de presupuesto, que es muy bueno para cumplir con la ley de violencia de género, que era una ley absolutamente vacía, que no se le había podido cargar nada, que no se había podido ejecutar de buena forma, estamos creando tres juzgados nuevos en el interior del país para que de una vez por todas se empiece a caminar. Entonces el sistema va a funcionar bien e incluso va a haber un aumento en salarios. El sistema va a funcionar muy bien, el aumento de salarios es para el Poder Judicial. Bueno, también hubo una resignación de recursos para la UDELAR y para la UTEC que no estaba previsto, eso fue parte de la negociación. Escuchamos al rector de buena forma sus preocupaciones y las preocupaciones del rector cuando se vienen haciendo bien las cosas hay que sostenerlas y eso fue lo que primó. Queremos sostener la descentralización, los cargos de alta dedicación, que son los jóvenes que estudian investigación en nuestro país, que lo hacen muy bien para no ser seducidos desde el exterior y después algunos temas con becas que encontramos partidas como para resignarles para que tengan la tranquilidad. ¿Y esas partidas de dónde salieron? Esas partidas las va a poner la Presidencia de la República del Ministerio de Economía y Financias. Ajá, ¿y de qué montos estamos hablando? Estamos hablando de un monto incremental de acá a cinco años que terminan siendo casi de 400 millones por año. 400 millones, y bueno, por lo pronto es una solución, digamos, a corto plazo también, ¿no? Si bien no es lo que la universidad pide, porque en esto de pedir creo que todos tienen el derecho a hacerlo y a mí me encantaría también estar en el lugar de ellos y pedir, pedir y pedir, lo importante es entender la situación del país, cuál es el contexto, cuál es la coyuntura y adecuarse a lo que se puede dar. Y creo que lo que dimos es mucho más de lo que podíamos. No va a haber corte de becas, no. No, no va a haber corte de becas. Si bien las becas aumentaron este año por la crisis, por el desempleo, y es algo que nos tiene muy preocupados, pero no debería haber. Bueno, en materia de violencia de género también hubo allí alguna modificación. La banca oficialista reasignió recursos para tres juzgados de violencia basados en género que van a comenzar a funcionar en el interior del país. Esto fue a pedido de la propia vicepresidenta de la República, ¿no? Sí, la vicepresidenta en un momento se acercó a la comisión y nos recordó el compromiso que teníamos con la gente, sobre todo con el interior. Y bueno, creo que es muy importante tener ese respaldo, porque ese respaldo implicó hacer redistribución de recursos. Y no era fácil. El presupuesto del Poder Judicial traía un articulado para poner en práctica esto en el 2024. Del cual los recursos son muy importantes, o sea, no es fácil. Nosotros entendimos y la vicepresidenta nos transmitió que quería empezarlo el año que viene. Y bueno, a nosotros nos pareció correcto, tenés el respaldo, resignás los recursos y comenzás. Bien, ¿y el rubro sale de dónde? El rubro sale justamente de la misma partida que estaba para el acuerdo con los funcionarios judiciales dentro del Poder Judicial. Se quita un poco, se redistribuye y se logra, se establece un número de cuánto es el costo por cada juzgado en el interior, se le asigna el recurso para que empiece a funcionar. Eso se sacó. Y nada de lo que nosotros pudimos mover, para llamarlo de una buena forma, le está generando perjuicio a nadie. Bien, después pasamos a lo que se cambió, ¿no? Que vino de una manera y se fue de otra. Las certificaciones médicas, vamos a explicar bien esto, las licencias médicas de los funcionarios públicos, van a ser dos por año entonces al final. Dos por año. Y acumulable, ¿cobrando cuánto? ¿Un 100%? Acumulable según... Acumulable es lo que tú vas generando en una cuenta corriente de si un año no utilizaste, esos días te quedan a favor. Entonces, si al otro año lo tenés que utilizar, se toman en cuenta. Hasta un tope de 15 días. Siempre cobrando el 100%, obviamente. ¿Y eso cómo había venido? Bueno, eso había venido de que se quitaba directamente y los primeros tres días se descontaban. Bueno, nos pareció quizás un poco traumático desde el punto de vista de la nueva implementación y encontramos un camino en el medio. Eso es que para el privado de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, acá lo que hay que tener en cuenta es que nuestro país el año pasado gastó 27 mil millones de pesos en licencias médicas. Y también hay que tomar en cuenta quizás algunos puntos muy... Algunas cosas muy puntuales que las podemos analizar. No significa que la gente no se haya enfermado o estemos en contra de eso, al contrario. Nosotros tenemos que proteger a quien se enferma en el buen uso de la herramienta. Y voy a dar un ejemplo solo. A ver. Un número filedino. 2017. En enero, 500 maestros de licencia médica. En marzo, cuando iban a empezar las clases, 5 mil. Números redondos. Sí. En septiembre, que hay vacaciones más fin de año, 11 mil maestros de licencia médica. Ajá. Creo que hay que hacer buen uso de la herramienta, controlar algunas cosas. No quiere decir que acá todos la mal utilicen. Claro. Simplemente es un ejemplo para que la gente entienda qué es lo que pasa. Y 27 mil millones de pesos, casi el doble del presupuesto que tienen Mides por año, se fueron a pagar licencia médica dentro del Estado. Claro, una de las críticas fue que no pagaran justos por pecadores. Este camino medio va por ese... Es lo más difícil. Creo que este camino del medio puede ayudar, porque aparte siempre se le va a pagar el 100% a quien esté internado, que tenga enfermedades oncológicas, enfermedades graves, de tratamientos extensivos. O sea, a eso nadie va a perder el derecho. Igual sigue teniendo un tratamiento diferencial con los privados, ¿no? Que era lo que no quería la oficina. Sigue siendo diferencial. También lo que era diferencial era el uso de cómo se solicitaban. Ustedes saben cuáles eran los días que más se solicitaban. Los días y los lunes. Exactamente. Entonces, creo que es momento a veces de, en esto de controlar el gasto, ir a todo loco. Incluso después de usados se recibirá un 75% y no un 70%, por ejemplo. Bueno, es la primera vez que es simplemente un subsidio. Exacto. Que nunca lo tuvieron. Es un subsidio del 75% que es lo que corresponde. Y esta cuestión, ¿cómo va? ¿Va sólida al Senado? Va sólida. Va sólida. Sí, porque aparte fue reformulada dentro de la coalición. Y la coalición en esos puntos está muy sólida. Ahí va. Bueno, este es un tema que de repente sí va a traer cola y es el de las instrucciones generales. Se plantea la derogación de las instrucciones que son directrices, que ahí tenemos una placa que deben cumplir los fiscales para priorizar la persecución de determinados delitos, ¿no? En definitiva, se cambia la gobernanza de esas instrucciones generales, ¿no? Se pone más representación del Poder Ejecutivo. Sí. Antes no era así, había más peso de la fiscalía de corte, ¿no? Había más peso de la fiscalía. Se entiende que es un buen momento también para cambiar ese consejo. Hay un acuerdo a nivel del gobierno. El gobierno fue quien modificó la integración. Sabemos que el fiscal de corte no está de acuerdo, pero nosotros tenemos que implementar las políticas que entendemos que son necesarias para actuar de mejor manera. Se planteaba la derogación. Se planteó en algún momento la derogación. Se planteó en algún momento la derogación. Pero creemos que así está bien y sí. Puede ser de las cosas que pueda tener una modificación. ¿No le quita independencia a la fiscalía de corte? No, nosotros entendemos que no. Que no le quita independencia. Porque al haber mayoría del Poder Ejecutivo allí, siempre sería... El Poder Ejecutivo es quien marca los lineamientos. Dos contra uno, ¿no? Perdón, Claudia. El Poder Ejecutivo es quien marca los lineamientos y las políticas de seguridad en este país. Entonces creo que el Poder Ejecutivo tiene que estar bien representado. Eso es lo que nosotros entendemos. Y eso hace también a la independencia. Está representado por quienes se implementan a las políticas. Bien, de todas maneras, en el tratamiento del Senado también, seguramente... Puede ser de las cosas que tengan mucha discusión y quizás alguna perfección. Alguna perfección. De repente en la representatividad, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, después la UAM, que se cambió la gobernanza finalmente. Se robó la marquesina. Eso fue claro, porque fue una sorpresa para muchos. Sí. El propio presidente no estaba al tanto, al dedillo de lo que decía ese articulado, pero en definitiva se llegó en diputados a una gobernanza compartida entre el gobierno y la Intendencia Municipal de Montevideo. Bueno, eso es lo que... A ver, fue un proceso bastante traumático, ¿no? No, tampoco a nosotros es justo decir lo que nos sorprendió. Si bien lo que no nos sorprendió y no nos sorprende porque tenemos conocimiento o causa es el problema que están pasando los productores y también lo que están pasando los consumidores. Y en la unidad de negocio más importante, donde se comercializa la mayor cantidad de frutas y verduras de nuestro país, con este proceso nuevo, con esta gran obra que creo que hay que reconocerla, es una gran obra de la Intendencia de Montevideo. Ojalá sea ejemplo en su funcionamiento, no solamente para el país, sino también para la región. Nos pueda abrir muchas puertas en el mundo. Entendíamos que llegó un momento, y eso sí lo comprendimos, que llegó un momento que el gobierno tiene que estar presente y no tiene que ser solamente un control de la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué? En eso de proteger al productor y proteger al consumidor. Bien, pero la propuesta era quitarle la gobernanza y de eso se pasa a darle participación, ¿no? Exacto, la propuesta había sido demasiado exagerada en el sentido de que la Intendencia no participara más, no nos parece lógico, no nos parecía correcto, y lo que hicimos fue un camino del medio en el sentido de una co-gobernanza. No tuvimos respuesta ninguna tampoco. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Hay que mejorar, a ver, esto es fácil, es un tema comercial. Hay que mejorar el control de precios y los costos por vender en ese lugar. Es la forma de proteger al productor, el productor necesita ver su trabajo reflejado desde el punto de vista lucrativo. No hay control de precios. Hoy no lo ve. No hay control de precios ahora. No hay control de precios. Te voy a dar un ejemplo. Por favor, sí. Este año, en plena pandemia, se dieron permisos de importación de verduras, faltaba papa, vamos a ver más específicos, mayo, faltaba papa. Se dan 20, 30 permisos. De los 30 permisos, solamente termina importando 3, los otros se los venden entre ellos. Es como un bueno del tesoro. A esta altura. Esos tres son los únicos que, a su vez, tienen de acuerdo un monopolio en otro país que solamente le pueden vender a ellos. La papa se compró a 300 pesos la bolsa y en el mercado se vendió a 1.100. ¿Quién paga por eso? Pagan los consumidores. ¿Y cuál es el rol que tiene? Entonces, es la falta de control de precios y sobre todo de un plan de negocios. El mundo ha evolucionado muchísimo. Para esas cosas se necesita un plan de negocios. Claro. ¿Cuál es el rol que va a tener la intendencia ahora? A ver, se puede llegar a entender la postura de esa lucha por quién logró el trabajo, quién viene a quitar el trabajo hecho. ¿Cuál va a ser el rol de la intendencia ahora y cuáles son las conversaciones que se tienen de aquí al futuro? Primero, la intendencia tendría que bajar la virulencia de esta discusión porque no es necesario. También entendimos que el contexto de elección departamental lo llevó a eso. Pero, ¿qué pasa? Agarró la pelota, se la puso abajo del brazo y dijo, esto es mío. Yo creo que lo que tiene que hacer la intendencia es bajar la pelota, justamente. Pero están equivocados. Y yo creo que lo tomó de una forma que quizás haya sido equivocada. Más allá de entender que el proceso no fue correcto y en eso lo compartimos con la intendencia. Hay nuevas autoridades, yo confío que la nueva intendente electa le ponga un poco de pienso, que se sienta a conversar y entienda que esto es para el mejor de todos. Porque también la UAM tiene que encontrar su propia viabilidad. Yo no sé si la intendencia está en condiciones hoy de encarar un proceso de negocios como este que mañana le genere pérdida. Y no sé si los montevillanos tendrán que pagar por eso también. Y no tiene que ser un tema de todos los uruguayos. El tema de tomar decisiones en conjunto no puede de alguna manera enlentecer el proceso o estos avances que usted hace referencia. No, 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 porque el mundo es mucho más ejecutivo. Y estos son negocios, son comercios. Esto es un tema de oferta. Pero es política también. Es un tema de oferta y demanda. Es política, pero para eso, y es lo que redactamos nosotros, hay la inclusión de una gerencia comercial que tiene que ser contratada, que tiene que ser gente idónea, tiene que ser contratada por agentes externos. O sea, esto es más una unidad de negocios y un tema más comercial que desde un punto de vista de un funcionamiento político de algo. Bueno, para cerrarle, le leo algunos pocos mensajes que han llegado acá. Bueno, por lo menos los que creo valen la pena. ¿Cuándo le van a dar un aumento a los jubilados que ganan miseria? Buenísimo que le den más presupuesto a la violencia de género. Espero que pongan a gente que realmente esté capacitada y no como hay en los juzgados de Montevideo, dice Natalia. ¿Soy enfermero? ¿Tendremos aumento o nos tendremos que arreglar con los aplausos del pueblo? Gracias. Bueno, como siempre la gente está reclamando. Pero el tema de los jubilados es... Ojalá le pudiésemos dar a todos los que todos necesitan, Claudia, porque lo que tenemos que entender que este gobierno asumió, a los 13 días se le bajó una persiana con una pandemia, con una crisis sanitaria. Es un gobierno que se comprometió a generar un ahorro, que detectó que había un uso, un abuso del gasto impresionante. Dentro de pocos días saldrán auditorías donde van a poder entender algunas perlas que van a llamar la atención en cuanto a la desidia que existió sobre el patrimonio y los recursos de los uruguayos, le guste a quien no le guste, es así. Y estamos en una crisis mundial y regional. Creo que es momento de cuidar ciertas cosas para, por lo menos, garantizar nuestro futuro. Hasta ahora se vienen haciendo bien. Ojalá que más adelante, con crecimiento, menos desempleo, con una economía mucho más fuerte, podamos contemplar las aspiraciones de todos, porque eso es lo que realmente nos gustaría a todos. Estamos aquí por eso. Ojalá que se pueda dar. Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. A seguir el trabajo. Bueno, seguramente van a recibirlo de vuelta. Esperemos que venga una pelota, pero redondita. Con la pelota va a volver. No, una albondia. Que venga de buena forma. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buen día. Gracias.